Salvador Antonio Sánchez Araujo, Licenciada Blanca Estrada, Licenciada Gisela Cera, Ingenieros Daniel Delgado y Sergio Gil, a todo el personal del Museo José Luis Cuevas, a todos los familiares, amigos, invitados y público en general. Yo soy el Maestro Carlos Cicero, les doy la bienvenida a esto que se llama Un Canto por México. Con ustedes, el Mariachi León de los Hermanos Acevedo. ¡Sí, señor! ¡Recipiamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Robles con La Charreada! ¡Echale mi manachi! Un aplauso para el cariño chileador de los hermanos Osade. ¡Gracias a la Fiesta del Sol! De noche a hora salBY y dicen conquistando evocación. Jaripeo es un festejo que huele a su rica y a tradición Rodeado de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuenta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Yube, 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 yube Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Qué bonito se escucha a ti, mariachi! ¡Qué bonito se escucha a ti! ¿Qué bonito se escucha a ti? Yo... Comencé el jaripeo y me aplode con emoción Y un toro viene rodado muy bien coleado, cordonado ¡Oh! 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 Preparamos un toro pa' que nos monte a dos de limón Y mientras los losadores flotan la ría se compra en primor Un poquito sin caribeo no encuentra su emoción Yo quiero montar un toro pa' que me mire a mi amor Y un toro pa' que me mire a mi amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! Ay, que rechule la cesta a la vida, ya la fiesta de sol. Ay, que la ocha rosa alinece con sus cantos de vocación. Ay, que la ocha rosa alinece con sus cantos de vocación. Rodeado de la faena más admirada de mi nación. Ay, que soy jaripeo, que guarda su animación. Yo quiero montarlo en toro pa' que me pide mi amor. Ay, que la ocha rosa alinece con sus cantos de vocación. Ay, que la ocha rosa alinece con sus cantos de vocación. Alisson Murillo, Cielo Robo. Ay, que la ocha rosa alinece con sus cantos de vocación. ¡Pues, por favor! ¡Cielo Robo! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Que el cielo me contesta cuando pregunto por mi piel No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me encuentres en mí Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel allí Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel allí Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel allí Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel allí Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, que no te acuerdes de aquel allí Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel allí Carolina Pérez Jano, adiós amor ¡Gracias! 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 No eres el mismo y me trata Yo de Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía A Dios, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal A Dios, amor, me voy de ti El amor de tu vida Lo que hiciste una vez, no sé creer Como me dejarte de resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Muchas gracias Lucía Castro Olay, La Tequilera ¡Gracias! 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 Por ese querer Me llaman la tequilera como si yo fuera un pila Porque a mí me bautizaron con un gran tequila Me llaman la tequilera como si yo fuera un pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Yo mejor me voy porque aguardo a ti Dime por favor la tequilera, dice que todo perdí Yo mejor me voy porque aguardo a ti Dime por favor la tequilera, dice todo Por favor la tequilera, lo perdí Solange Rios Llorado Un aplauso para el mariachi León de los Acevedo Dime por favor la tequilera, dice todo perdí ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti va a llorar? Llorar, 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 llorar Llorar, llorar Yo no lloro, nomás me acuerdo Llorar, 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 llorar Y ahora me debes hacer dolor Y ahora me debes hacer dolor Quién iba a pensar que un día me habrías abandonado Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Emanuel Ramírez ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Escucho ese grito de las chicas bombas que existieron hoy Por todas las ingratas que me hicieron llorar ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Por qué no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos No ¿Por qué me haces llorar? 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 Ni menos, no Y ni nunca, nunca, nunca había mojado Ni menos, por nada Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Y que sepan que yo no sé y que hoy me ahorran de ti Y que sepan que yo no sé Azul Fernanda, Costumbres Y que sepan que yo no sé Cuéntame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero Pero no sé, no sé, no sé, no sé Y pensás maíz Pues ya me ocurrió Y me ocurrió Que es verdad que me acostumbre Es más pobre El amor no puede doler así, pero yo sé que tú siempre volverás. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tenia nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. René Pérez Cano, la llorona.